Bueno, es de madrugada y es hora de preparar el desayuno a mis loros, mis fricos verdes, la cara sucia. Hoy pues le voy a dar pera, manzana y guayaba. Ese va a ser el desayuno de hoy. Siempre es muy importante, aunque le recuerdo a todo el mundo, siempre variarles la bendita dieta a los loros. Nunca darles de lo mismo todos los tantos días. También, muy importante, que siempre que les vayan a dar, en el caso de los que tienen pericos verdes, barbinaranjas, yocosos, puntas amarillas, caras sucias o loros de ese tamaño, siempre que picarles bien la comida, tipo ensalada. Esto es bastante importante para que se eviten problemas los loros y para que ellos sean más fáciles, pues, coger y comer sus alimentos, prácticamente. Siempre es muy importante variar la comida. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la manzana, es muy dulce, tiene mucho azúcar. Prácticamente, le puede dar un coma ya de víctico a los loros, por así decirlo. De tanto comer manzana todos los santos días. El banano, demasiado rico en potasio, pero, bueno, no da lo de todos los días. Otras frutas, pues, casi siempre son muy ácidas, entre otras. Por lo tanto, es por eso es muy importante, pues, siempre variarles la alimentación. Siempre darles proporcionado, pues, buenas porciones. Así cuando se les acabe una, pues, si no les gusta comer de la otra, pues, el hambre los obligará a comérsela. En el caso de mis pericos verdes, a ellos no les gusta mucho la guayaba. Aún así se la doy, igual se la comen. Claro, cuando se comen lo que más les gusta, que es la manzana, en el caso de los míos. Pues, después de que les arroje las barrigas y los buches, pues, tienen que comerse. Tienen que comer guayaba y pera. Esta es una forma un poco cruel de alimentar a nuestros loros. Pero así los he mantenido sanos y fuertes, como se pueden ver en los videos. Por lo tanto, siempre hay que proporcionar bien la comida. No darles más de una o menos de la otra. Acá siempre es mejor darles más de la que no les gusta y menos de las que les gusta. Para que así se coman la que no les gusta. Y así los loros aprenden. Esto es muy importante ya que hay que enseñarle a nuestros pericos verdes y a nuestros loros a comer de todo. Así de simple. Porque, obviamente, cada quien, pues, no tiene la plena disposición para estar comprando manzanas, peras, etcétera, etcétera. Entonces, es muy buen consejo siempre darles diferentes tipos de frutas. Dependiendo, pues, de la accesibilidad de cada dueño, de cada persona y del lugar de donde vivas, claro está. Ya en el caso de las personas que viven fuera de los países amazónicos o de Latinoamérica. Y, obviamente, les queda complejo conseguir cierto tipo de frutas. Pero, ahí está el menú de hoy. Así es como se les tiene que dar. Y listo. Ya está listo el desayuno.